Lamentable noticia la que opaca al mundo de la música. En las últimas horas se confirmó la pérdida del padre del reconocido músico Carlos Vives, Luis Aurelio Vives, quien llegó a sus 91 años. Se despide del mundo tras permanecer varios días en delicado estado de salud en una clínica de Santa Marta. El hombre que permaneció la mayor parte de sus años en la capital del Magdalena era médico otorrinolaringolo, profesión que logró en su paso por la Universidad de Antioquia. Según el informe que estaría firmando la triste partida del señor Luis Aurelio Vives, revela que desde hace algún tiempo estaba afrontando difíciles episodios en su salud. Sin embargo, hoy 5 de abril, su fuerza para continuar estable fueron en vano. Asimismo, versiones iniciales indican que el padre del intérprete de la Tierra del Olvido, Luis Aurelio Vives, murió mientras se daba un descanso en su casa. Uno de sus hijos, Juan Enrique Vives, publicó un mensaje para despedirlo. Papá, gracias, solo gracias. En deuda para siempre. Sé que estás con Dios porque te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto, papá. De otro lado, luego de que varios medios de comunicación hicieran tendencia esta lamentable noticia, los familiares, amigos y seguidores de su hijo se han hecho notar a través de mensajes para expresar su tristeza y dejar un mensaje de fortaleza. Al admirado Carlos Vives y a su hermosa familia, todo mi cariño por la muerte de don Luis Aurelio Vives, padre y abuelo. Se les quiere y mucho. Con mucho dolor en mi corazón, despido a mi tío Luis Aurelio Vives, un ser humano excepcional y respetado médico. Por su admirable vocación de servicio, guardaré por siempre los mejores recuerdos. Un abrazo a mis primos. Te acompaño en este momento difícil, hermano. Y sabes del cariño que te tenemos, Carlos Vives. No hay nada que ayude más en este momento que saber que fuiste un hijo ejemplar y responsable. Por su parte, el cantante Samario no se ha pronunciado en ninguna de sus redes. Nuestro equipo de trabajo envía fortaleza a su familia y amigos en este difícil momento.